Mi nombre es Quique García, soy CEO y cofundador de DeepSense. DeepSense es una empresa que nació hace algo menos de dos años y que se dedica al desarrollo de proyectos basados en analítica avanzada de datos e inteligencia artificial para el sector turístico. Actualmente también nos encontramos desarrollando productos internos que nos doten de una mayor escalabilidad a medio y largo plazo. Asentarnos en el parque científico nos está permitiendo estar cerca de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Valencia con la que queremos atraer talento para poder comenzar a generar nuestros primeros equipos que nos den un crecimiento sostenido a lo largo del tiempo. Nuestro principal activo es el conocimiento y lo estamos utilizando para aplicarlo a un sector, el principal sector de la economía española, que busca reconvertirse y comenzar a aplicar tecnología en sus procesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!